Heather, la esposa de Tarek, con quien se acaba de casar a finales del año pasado, menciona estar experimentando un dolor muy fuerte, debido a una fractura en el pie por estrés, dice lo siguiente, he estado lidiando con algunos problemas, y he estado descansando, dice tener un dolor muy intenso y no poder mover el dedo, del pie, caminar o tocarlo, que tiene una pequeña lesión, y le salió una hematoma en el pie, y que piensa, que causó una fractura por estrés en la parte interna de su pie, izquierdo, por lo que tiene el tendón desgarrado, que por el momento tendrá que usar zapatos cómodos, y asegurarse de descansar, y esto es algo que realmente le afecta a Heather en su vida cotidiana, ya que le encanta hacer ejercicio, y ahora no puede para su trabajo utilizar muchos tacones, menciona que no podía hacer nada, y se notaba su disgusto, pero que necesitaba descansar y sanar, todo esto sucede después de su viaje de fertilidad, donde dijo haber tenido momentos bajos a lo largo de su vida, de este viaje, pero que está tratando de mantenerse lo más positivo posible, y que eso demostraba que el cuerpo es increíble, y puede hacer maravillas, continuó diciendo que al entrar en esto, tuvo momentos tristes en los que su cuerpo, no estaba creando suficientes folículos, saludables, pero que salió con buenas noticias, y agradecía a todos sus fans, por el apoyo que le están dando, a ella, y a Tarek, esto se ha revelado recientemente sobre los recién casados, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 1 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video,